40 días de oración. Semana 6. Día 40. Sabemos que tu reino es eterno. Mis amigos y los jóvenes a quienes sirvo a menudo se burlan de mí, porque uno de mis lugares favoritos para reflexionar en silencio es el cementerio. Cuando empecé a visitar el cementerio, no conocía a nadie que estuviera enterrado allí, pero por desgracia ahora sí. Sin embargo, es un lugar al que voy para hablar con Jesús, para bajar el ritmo de la vida cotidiana y recordar que el tiempo que tengo aquí es limitado. Aunque me consuela saber que esta vida es temporal, confieso que a veces me asusta pensar en la eternidad. Todavía no lo entiendo por completo. Es abrumador pensar que aquellos que vivieron antes que nosotros ya están experimentando la eternidad, ya sea con Jesús o eternamente separados de Él. Aunque pensar demasiado tiempo en esto puede ser aterrador, me consuela saber que en la eternidad que experimentaremos reinará nuestro Señor, nuestro buen, buen Rey. Aunque la paz y la bondad que experimentamos aquí son a menudo derrocadas por la angustia y el mal. La bondad, la fidelidad y la misericordia de Dios reinan sobre todo el universo para siempre. Su maravilloso y poderoso reino no tendrá fin. En los momentos en que la vida es dura, oscura y desgarradora, recordemos que nuestro Dios está en su trono, que su bondad reina suprema y que un día la veremos con nuestros propios ojos y disfrutaremos de ella por toda la eternidad.